Fue el 26 de mayo del 2015 la última vez que vieron a don Ramón Cruz Clemente de 75 años de edad. Don Ramón había sufrido un golpe en la cabeza semanas antes en su natal Pantepec, así que lo trasladaron a la capital poblana para que fuera atendido médicamente el mismo 26 de mayo. Desgraciadamente esa mañana desapareció. Se le practicaron una tomografía para determinar su estado de salud. Claro, a través de un especialista, pero desgraciadamente momentos antes de la consulta que iba a tener a las 15 horas de ese día, él se fue aproximadamente a las 10 de la mañana. Don Ramón le dijo a su familia que iría a tomar un poco de sol. Salió del departamento de una de sus hijas, ubicado en el Infonavit San Ramón, al sur de la ciudad de Puebla, y sin que nadie lo viera comenzó a caminar con rumbo desconocido. Afirman que el golpe en la cabeza le había provocado sufrir olvidos, así que piensan que esa fue la causa de su desaparición. Desde ese día sus ocho hijos y su esposa denunciaron y comenzaron su búsqueda. Hemos estado repartiendo volantes, nos estuvo apoyando la policía, hemos ido a lugares lejanos de aquí, de todo alrededor de lo que es Puebla, y hasta ahorita no hemos tenido resultados de nada. Varios familiares inclusive vinieron de otras ciudades, de Poza Rica, a ayudarnos a buscarlo, pero sin resultado alguno. La familia está desesperada. Piden a la ciudadanía que se han visto a Don Ramón, quien hoy tendría 77 años de edad, que lo ayuden y den aviso a las autoridades, pues ellos no se han rendido y quieran a su padre de regreso en casa. Él nos da muy buenos consejos y pues nos impulsaba mucho, nos hablaba mucho sobre la superación personal de cada uno. Para mí es importante que él esté con nosotros. Así que si usted ha visto a Don Ramón o tiene alguna información, le aviso a las autoridades, esta familia se lo agradecerá. Para Cusé, Sandra Ortiz. ¡Gracias!